Oh Señor Jesús, Señor la alabamos, le bendecimos, agradecemos por este nuevo día de vida, gracias por abrirnos la Biblia, Señor, para alimentarnos y nutrirnos de su Palabra Santa. Gracias Señor, lectura bíblica 2 de Julio, libro de Segunda de Reyes, capítulo 20 y capítulo 21. Enfermedad de Ezequías. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan, y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, Vuelve, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano, al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová, e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acás, diez grados atrás. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Y en aquel tiempo, Moradac Baladam, hijo de Baladam, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y un huento precioso, y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, De lejanas tierras han venido de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿Qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, Vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Oye palabra de Jehová, He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, lo tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, La palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, Habrá al menos paz y seguridad en mis días. Muerte de Ezequías. Los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y como hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés su hijo. Reinado de Manasés. De doce años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén en cincuenta y cinco años. El nombre de su madre fue Epsidba. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rendió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová de la cual Jehová había dicho yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Y puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de la cual Jehová había dicho a David y a Salomón su hijo yo pondré mi nombre para siempre en esta casa y en Jerusalén a la cual escogí de todas las tribus de Israel. Y no volveré a hacer que el pie de Israel sea movido de la tierra que di a sus padres con tal que guarden y hagan conforme a todas las cosas que yo les he mandado y conforme a toda la ley que mi siervo Moisés les mandó. Mas ellos no escucharon y Manaset los indujo a que hiciesen mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Habló pues Jehová por medio de sus siervos los profetas diciendo por cuanto Manaset rey de Judá ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos por tanto así ha dicho Jehová el Dios de Israel he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acap y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en mano de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy fuera de esto derramó Manaset mucha sangre inocente en gran manera hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo además su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová los demás hechos de Manasés y todo lo que hizo y el pecado que cometió no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y durmió Manasés con sus padres y fue sepultado en el huerto de su casa en el huerto de Usa y reinó en su lugar Amón su hijo reinado de Amón de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó dos años en Jerusalén el nombre de su madre fue Mesulemet hija de Haruz de Jodba e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró y dejó a Jehová al Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo los demás hechos de Amón no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Usa y reinó en su lugar Josías su hijo Hechos de los apóstoles capítulo 21 del versículo 17 al 40 arresto de Pablo en el templo cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos a los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio cuando ellos los oyeron glorificaron a Dios y le dijeron ya ves hermano cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres que hay pues la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido haz pues esto que te decimos hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto tómalos contigo purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se le informó acerca de ti sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley pero en cuanto a los gentiles que han creído que nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre de ahogado y de fornicación entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y el día siguiente habiéndose purificado con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos pero cuando estaban para cumplirse los siete días unos judíos de Asia al verle en el templo alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces varones israelitas ayudad este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar porque antes había visto con él en la ciudad a Trófino de Éfeso a quien pensaba que pensaban que Pablo había metido en el templo así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas y procurando ellos matarle se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada este tomando luego soldados y centuriones corrió a ellos y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo entonces llegando el tribuno le prendió y le mandó a atar con dos cadenas y preguntó quién era y qué había hecho pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto le mandó llevar a la fortaleza al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando muera defensa de Pablo ante el pueblo cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza dijo al tribuno se me permite decir algo y él dijo ¿sabes griego? ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición ante de estos días y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? entonces dijo Pablo yo de cierto soy hombre judío de Tarso ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia pero te ruego que me permitas hablar al pueblo y cuando él se lo permitió Pablo estando en pie en las gradas hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio habló en lengua hebrea diciendo libro de los salmos capítulo 150 alabad a Dios en su santuario alabadle en la magnificencia de su firmamento alabadle por sus proezas alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza alabadle al son de bocina alabadle con salterio y arpa alabadle con pandero y danza alabadle con cuerdas y flauta alabadle con símbolos resonantes alabadle con símbolos de júbilo todo lo que respira alabe a Jehová aleluya proverbios capítulo 18 versículo 9 y 10 también el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado amén de Jehová hermos de Jehová el la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.